El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, recibió ayer al alumnado de cuarto de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Playa Rinaga, que participa en el programa europeo Erasmus Plus denominado Wings of Chance, Vientos de Cambio. En esta recepción también estuvieron presentes el alumnado y profesorado del Centro BG-BRG Felkirch de Austria, que durante esta semana se encuentran en la isla participando en el intercambio con el IES Playa Rinaga, que visitó Austria en el mes de mayo. Ahora venimos de una visita guiada por el municipio y ya mañana comenzamos la jornada de trabajo intensiva y es lo que nos queda esta semana, trabajo, trabajar en las conclusiones, ver cómo se ha desarrollado el proyecto durante estos dos años y que podemos sacar de esto y para próximos proyectos sobre todo también. Esta es la última fase del proyecto Wings of Chance e European Energetic Evolution, enmarcado en la denominada Acción Clave II del programa Erasmus Plus de la Comisión Europea. Este proyecto, que comenzó en el curso 2016-2017, promueve la colaboración entre ocho centros educativos para la realización de actividades innovadoras que fomenten la difusión de buenas prácticas. Tiene como eje temático las energías renovables, campo en el que el municipio de Agüímez es todo un referente. El IES Playa Rinagas es el coordinador del proyecto en el que participa junto con siete socios de seis países europeos, Italia, Turquía, Austria, Alemania, Chipre y Portugal. El alumnado de todos los centros participantes, en torno a 400 estudiantes, ha concluido la serie de actividades programadas en el proyecto, centradas en las energías renovables, diseño de un logo representativo del proyecto, infografía sobre las energías renovables utilizadas en cada región, diseño de un cómic sobre los efectos del calentamiento global, trabajos de investigación sobre el impacto de este tipo de energías y videoreportajes sobre los centros educativos y las energías renovables propias de las regiones. Como cierre del proyecto, se está organizando un encuentro de todos los centros educativos del municipio de Agüímez que participan en proyectos europeos. Este encuentro, que se denomina Jornadas Erasmus Plus Villa de Agüímez, se celebrará el martes 26 de junio en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Rinaga. Participaremos cinco centros, los dos centros de primaria, que son el 20 de enero y el Roque Agüímez, que son los que tienen proyectos europeos, los dos de secundaria, el Joaquín Artiles y nosotros el IES Playa de Rinaga, y el centro de FP del Villa de Agüímez.